Y arriba tecla señores ¡Gracias! 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 Dicen que lo prohibido es pura vida La tortuga y la iguana no se comen Son prohibidas Pero vieras compadrito Son tan buenas las queridas ¡Ja, ja! ¡Y cómo lo bailan en los encuentros de Ticla, señores! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Y zapatear el torito! ¡Uy! ¡Jijí! ¡Uy, uy, uy! Del toro me gusta el cacho Y del caballo las carreras Y de las mujeres más me gusta Cómo mueven las caderas ¡Ja, ja, ja! Y arriba las cazuelas de mezcal Como en mi Ticla, guerrero Y mi pozolito, paisano ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya tengo lista la iglesia! Por si te quieres cazar Nada más no te merrajes Que me vas a hacer llorar Recuerda que los ticlecos Son los que van a tocar ¡Aya! ¡Ja, ja, 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 ja! Y arriba las manos todas las mujeres ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Y así se baila En mi hermoso estado de guerrero ¡Uy, uy, 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 uy! Y zapatele, zapatele ¡Hasta sacar polvo! ¡Je, je, je, je! Y arriba tierra caliente señores ¡Ajá, ja, ja, ja! ¡Ajá, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias por ver el video.